Pablo Alvarsicasa, te escuchamos con mucha atención. Bueno, Inegi hace unos minutos dio a conocer el indicador global de la actividad económica. Es un indicador que es muy parecido al PIB, pero todavía con información no tan completa ni cálculos tan precisos. El PIB es un indicador trimestral, este es mensual. Este tiene la ventaja de que nos permite ver a vez, mes a mes, cómo está la tendencia. Y para el dato de febrero, creció 0.1%, Eduardo. Sí nos da también indicadores de las tres actividades principales. La primaria creció 4.2% respecto a febrero, a enero, 0.7% la secundaria y menos 0.1% la terciaria. En variación anual, crece ya la actividad global 3.9%. Y con el dato, digamos, que nos dio Inegi la semana pasada, del indicador oportuno de actividad económica experimental, el PIB crecería en tasa anual un 3.8%. Se ajusta ligeramente a la baja, como lo habíamos comentado. La misma señal que platicamos hace una semana, o sea, es una señal de desaceleración. O sea, la economía sigue creciendo, pero a menor ritmo. Y eso se ve en el ciclo tendencia, pero también en los datos mensuales. Por ejemplo, en enero creció 0.6% respecto a diciembre, febrero 0.1% y marzo 0.1%. O sea, la economía crece, pero ya no con tanto dinamismo, ¿no? Entonces, esto anticipa, digamos, una moderación de las tasas de crecimiento. ¿Cuándo creció en enero? 0.6%. 0.6%, ¿no? Pues sí. Sí. Entonces, digamos, es un buen resultado, pero también hay señales de alerta de cierta desaceleración. Ahora, como todo, Eduardo, el sector primario, por ejemplo, en febrero crece 4.2%, pero en enero cayó 6.4%. Este es un componente muy volátil, ¿no? Y por eso hemos insistido mucho en que no hay que fijarnos en el dato mensual, sino cómo va la tendencia del indicador, el ciclo tendencia. Y el ciclo tendencia, a pesar del fuerte crecimiento que tuvo enero, comienza a caer un poco. Entonces, hay problemas en la actividad primaria que yo creo que es importante porque este sector está muy ligado a los precios de los productos agropecuarios. Y esos tienen un impacto inflacionario importante, ¿no? Porque son la materia prima de los alimentos procesados. Claro. Oye, en general, buen dato. Es buen dato, pero con señales de alerta. Sí. Bien. Ahora, dime una cosa. Fíjate que yo tengo contacto con alguna persona que me está diciendo que el INEGI estaría por revisar los productos que estarían conformando parte del cálculo de la inflación. O sea, ¿qué harían? Y ahí, según se comenta, dentro del INEGI, y se los puedo decir de buena fuente, dentro del INEGI se habla de que la actual presidenta, o la actual, perdón, la persona responsable del INEGI, y que, como ustedes saben, es una persona ligada a la figura del presidente de la República y también de una persona que fue subgobernadora en el Banco Central, como es Gerardo Esquivel, estaría tratando de acomodar algunas metodologías para que ofrezcan, digamos, un mejor resultado de la administración económica del actual gobierno. Eso es lo que se dice, o sea, como que están cuchareando. Sí, pero yo no creo tanto en eso, Eduardo. ¿No? No, porque INEGI revisa periódicamente los ponderadores. Los ponderadores son, digamos, la aportación relativa que tienen los diferentes productos. Esos ponderadores los revisa siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Porque, por ejemplo, hace 30 años no se usaban celulares. Claro, o internet. Exacto. Y ahora tienen un peso cada vez mayor. Sí, exacto. Entonces, el peso que las familias, los hogares, le dan a estos productos, se ha ido incrementando con el tiempo. Entonces, es lógico que este tipo de bienes tengan un peso mayor en la canasta de gasto de las familias. Y eso es lo que INEGI corrige. Y lo hace periódicamente. O sea, yo creo que a veces no hay que hacerle tampoco tanto caso a este tipo de rumores, ¿no? Porque dañan la confianza en las instituciones y no tienen realmente fundamento, ¿no? Claro. Entonces, tú dices que es parte de un proceso natural que el INEGI hace periódicamente, ¿no? Porque creo que la base del cálculo de inflacionario data, si no mal recuerdo, de 2014, ¿no? No, 2018 es la última base. La última base. Y utiliza para ello las encuestas de gasto en hogares, ¿no? Para precisamente ver cómo va cambiando el comportamiento del gasto de los hogares, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que aquí no hay que caer tampoco en este juego de rumores, ¿no? Sí. ¿Quisieras agregar algo? Sí, que obviamente hay cosas de INEGI que no han gustado. Por ejemplo, el sacar los indicadores de seguimiento del sector educativo. Así fue desafortunado eso. Y eso no gustó porque si no tienes indicadores de cómo está la calidad educativa, pues te quedas con un indicador muy importante que es fundamental, ¿no? Sí. Sí, si no ves, si no mides, pues no vas a corregir nunca. Exactamente. Entonces, yo creo que esta modificación ha generado este tipo de ambientes negativos, ¿no? Pero me parece que sí hay que tener como mucho más moderación en hacer especulaciones de este tipo, ¿no? Sí. Sí, yo digo porque, bueno, pues es lo que alguna persona dentro del INEGI me llegó a comentar. Pero, bueno, de todas maneras, tienes todas las razones. Hay un metodologías, incluso son metodologías reconocidas internacionalmente a las que se tiene que ceñir el trabajo del INEGI. Y el equipo del INEGI, yo trabajé dentro del INEGI. Trabajé en INEGI del 2011 al 2012. Me tocó la etapa donde se pasó la transición del Banco de México al INEGI. Mucha de la gente del Banco de México se pasó al INEGI. Entonces, tienen una base profesional muy seria, muy independiente y muy profesional. ¿Te tocó con Eduardo Osojo, no? Sí. ¿Con Eduardo Osojo? Sí. Pero en ese momento era cuando se dio la transición de la medición de inflación del Banco de México al INEGI, que el Banco de México se resistió todo lo que pudo, ¿no? Sí, porque lo que decían, que no era posible que tenga en las dos funciones dentro del Banco de México, que sea juez y parte, o sea, que sea... Exactamente. Que aplica la política monetaria y quien calcula la inflación, pues puede darse a pensar de que, pues para que tengas buen resultado de tu política monetaria, pues le metes, le manoseas o le cucharías el asunto al dato de la inflación. Está en la misma instituto. A lo mejor la diferencia es de un piso, ¿no? Claro. Porque unos hacen la política monetaria en el piso 6 y en el piso 5 o piso 4 están los que miden la inflación. Entonces le quitan esa función al Banco de México y se las dan al INEGI. Sí, mira, yo creo que ojalá invites a la gente que mide precios de INEGI para que le expliquen a la gente cómo es el proceso, ¿no? Pues ojalá nos den chance porque después son medios renuentes a participar. No les gusta, es que son muy técnicos y no les gusta participar en medios y los entiendo, ¿eh? Yo en alguna ocasión le dije a un técnico de la inflación, la inflación invisible. Entonces así como decía, ¿cuál es la inflación invisible? Le decía de que sigue costando el producto lo mismo, pero le reducen la dosis, ¿no? Por ejemplo, si fuera un chocolate, vamos a suponer que le dan de 50 gramos, ahora ya no lo hacen de 50, lo hacen de 40, pero sigue costando lo mismo. No, o de otra forma más invisible, bajando la calidad del producto. Exactamente, o la misma, el mismo gramaje, pero el chocolate ya no es de la misma calidad o la mermelada ya no es de la misma calidad. Incluso uno le dice, Messi ya no sabe igual, ¿no? Exactamente. No sabe igual. El tema de inflación obviamente es un tema que sirve para evaluar mucho en la percepción a los gobiernos, ¿no? Hasta el propio presidente decía que el único problema que tenía era el de la inflación, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Ciertamente, ¿por qué hay dañas en el bolsillo de las familias, no? Y yo creo que INEGI tiene que cuidar que no se politice el dato de la inflación, ¿no? Ojalá nos sea así. Ya después sigues platicando ese asunto, mi estimado Pablo. Muchas gracias por estar con nosotros.